Pues no lo vais a creer. Resulta que el que me pauta los entrenos me dice Javi, la semana que viene tenéis que conseguir hacer el kilómetro con mejor tiempo que el anterior. Y aquí estoy, en el desierto de Dubai, a 41 grados. Yo mejor tiempo no puedo pillar, la verdad. El mejor tiempo del kilómetro es este y no lo voy a cambiar. Me dice, intenta entrenar o correr sobreblando, que te lesionas menos. Vamos, te lesionarás menos lo que tú quieras. Pero de verdad, que yo llevo las bambas con la arenita adentro, como un tan chiringuito playa. Que me rascan los granos de arena entre los dedos. Que yo aquí no tracciono, que no puedo, que se me calienta el agua. Que parece que llevo para ir a la taza, dentro de la botella y tal. En serio, lo peor de todo del ultra trailing este, es que me he cruzado un camello, mami no mal. Un camello, mami no mal. Un camello el animal. No, no el otro. Sería muy raro el otro. Y aquí estamos, de verdad. Lo peor de todo, es que el ultra trailing es duro. Pero seguro que subo esta estraba, este trozo, que algún desgraciado tiene el PR y ha pasado por aquí. Porque sois unos atrapados todos. En serio, no puedo con mi vida. Y ahora, esto del ultra trailing me está matando. Y sigo, sigo teniendo wifi en casa, eh. Que no me lo han cortado, os lo prometo. No, que no. No tengo esos dos dedos de frente. Eso es lo que no tengo.